Ya me tengo que estar en la casa, hermano Bueno, bueno, bueno Cierre, le dijo campeona E realize Cela robo dec míame Dos, uno, diez pulos El color anselo El rock es el crossover Bonitos overtos pero aún mejores Como vi los anteriores Ahora tira de 187 Típico de los estructuradores Yo no tiro guanchos típicos de estructuradores, parece que este tonto me estudió y no sabe lo que realme mi mente, mi voz representa, rapeas conmigo y te vas a tientas, me voy a tientas porque me tiento, pero no escucho esa voz de la serpiente que me dice que te dejé muerto, pero hoy día no fui yo que te tiene que dar la muerte. Escucha la voz de la serpiente, y anda como un ser pensante, yo voy a paso serpenteante, no pienso detenerme, voy a sentenciarte con mi germen. No vas a sentenciarme, ni el zen puede pensarme, estás a cien pasos de superarme, quizás noventa y nueve de alcanzarte. Yo había dicho serpenteante, lo dijiste pensarme, o sea realmente fue redundante, demuestra realmente lo que es arte. Te demuestro lo que es arte, pero un maestro de lagrima no siempre tiene que sacar su sable, y no gana aquí el que pega el grito más grande. Ah, tú eres un maestro, tú te crees primero, pero tu trono es efímero, escúchalo, repítelo, porque hay otros que en otras zonas yo, lídero. Tú lideraste, no eres lídero, te digo algo, no eres líder, bro, eres alguien que se esconde con golpe, amor, pero al final solo eres un mortífago. Soy un mortífago, también un dementor, me alimento de tu talento con tormentos, tú no entiendes lo que es la vista abierto, no solo es lo que está a la vista, es el tempo. Es el tempo, el sexto, sentido abierto, pero en ti no lo encuentro. ¿Dónde está tu tercer ojo? No abriste ni el segundo, te cegaste con el primero. Yo no muestro mi tercer ojo, eso yo lo guardo para mí, porque aquí este es loco, este viene siempre, frente loco quedas como un demente. ¡Bien! 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 ¡ ¡Vámonos! 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 Muy bien, Anderstadín... ¡Vámonos! 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 ¡4x4! ¡6 entradas! conceptos suicidio 4x4 6x3 conceptos suicidio, hermano 4x4 6x3 conceptos suicidio, hermano ¡Venga, vamos! ¡Apeño, apeño, apeño! ¡Venga, vamos! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá se está! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Tres, dos, uno! Me dicen que estoy muerto Porque lo que fue su puesto es tu crudo Lo digo sin disimulo Prefiero morir antes de quedarme mudo Y te quedas ahorcado en tu garganta Hay un nudo Hay un nudo, pero lo desato por suerte Y tú estás viviendo con un miedo permanente No eres tan bueno como con este El gusto a la vida te va a hacer temerle a la muerte Temerle a la muerte, pero yo despego Sí tengo miedo, pero no los niego De ahí se parte, soy consciente De lo que doy, lo que entrego Lo que merezco, con la muerte no me sublevo No te sublevas, pero la muerte es un poco más cruda Y cuando la llaman no hay ningún Dios a pedirle ayuda Así que ve la realidad, pero desnuda Que nadie antes la cumbre si le tiene miedo a las alturas No le tiendo miedo a las alturas Voy en la cima Este hip hop obvio que se aproxima Yo voy cantando Me siento como el Víctor Frank Y hoy día perdiste el sentido de la vida Pero yo el sentido ni se lo busco Y eso me hace ser más libre Le tengo miedo a las alturas y me tiro desde un piso 21 O sea, de dentro a mi mismo justo antes de morirme Está bien, el sentido no se busca, se encuentra Yo lo hice dentro de orquesta El teorema no está puesto en esta escena Hoy día se muere, se remece frente al mecena Al mecena, no eres el mecena Eres quien sirve en cena Yo soy teorema Y no es un distinto freestyle Es el mismo Kurt Cobain con una escopeta distinta Quizás yo lo veo en el oráculo Te sirvo la cena Pa' que sea el traidor del cenáculo No lo creo hermano Mejor suicídate Nunca me vas a poder intimidarme Intimidarme O intimidar mi frente Pero estoy frente a ti Y eres mi adversario No, yo soy tu adversario O sea, sería lo mismo que un suicidio involuntario Involuntario, involuntario Es querer mejorarme Y querer serme escenario frente a mi Yo no te doy la muerte Hago que escojas entre el vacío y el foso permanente Sabía que iba a estar yo en esta competencia Entonces, ¿por qué no decidiste irte? Tenía un paso, no te salvaste de morirte O sea, que te suicidaste justo antes de inclinirte Y el Codi igual Que cobros Nosotros curados Juntos a la cuenta de 3, 2, 1 Pasateo Pasateo ¿Todo qué decirle a los espectadores? Nada hermano, que diforsión Gracias.